¿Qué? ¡Lle responde! ¡Déjate! ¡Léjalo! Wilson. Juan. ¡Juan! ¡Juan! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Hijito! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¡Juan! Wilson. ¡Déjalo! ¡Déjalo que se vaya! ¡Wilson! ¡Es un bajadero bueno para nada! Wilson. Wilson. ¡Juan! Por favor, perdónale. ¡No, mamá! ¡Por Dios, es tu padre! ¡No, mamá! ¡Ya es suficiente! ¡Ya es suficiente! Wilson, ¿a dónde vas? ¡Que lo dejes, te digo! ¡No importa dónde sea! ¡Cualquier cosa es mejor que esta casa! ¡Que Dios te bendiga, hijito! ¡Que te guarde de todo mal! ¡Espera! ¡Pero mamá! ¡Toma! ¡Mujer! ¡Venga acá! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Venga acá! ¡Mujer mamá! ¡Ya regresará, guambra! ¡Molestoso! ¡No, Juan! ¡Esta vez no regresará! ¡Qué inquieta! ¡Que se haga cuenta que no tiene padre ni madre! El maltrato intrafamiliar obliga a la mayoría de los niños a preferir la calle antes que los hogares. Pero, ¿cuáles son para estos menores las secuelas de esta separación? El día que Wilson Lamar abandonó su hogar quedó marcado para toda su vida. Ahora, hoy, 30 años después, sus vivencias empujan a una sola conclusión. Comenzar de nuevo. Pero... con las manos limpias. Les invitamos a conocer esta historia. Bienvenidos. Era solo un niño. ¿Cómo podía saber, cómo iba a imaginarme cuál sería mi destino? ¿Qué me ves, da? Si me acusas, yo te doy de puñetes. Yo también fuese como unos dos años, loco. ¿Y dónde vives? En la calle, pues, loco. A veces me voy a echar una ruca en el terminal y es más calientito. Así es mejor, ¿no? ¿Qué? Así en la calle. Si quieres, trabajamos juntos. ¿Pero dónde trabajas? Ve, loco, ¿eres tonto o qué? ¿No me viste en la calle? Oye, vamos. Choreemos juntos. Conmigo, loco. Te haces la plata. Que Dios te bendiga, hijito. Que te guarde de todo mal. ¿Qué fue? ¿Te vienes conmigo? No. Oye, eres sabido, ¿qué? Quita. Eres dañiñado, ¿no? Algún día tendrás que robar. Yo nunca voy a robar. Pendejo. No vas a tener sucre ni para un pan. ¡Qué susto! Pobre mami. ¡Dianita! ¿Wilson? Sí, ñaño, eso ya me contaste. Pero un hijo es un hijo. No pensarás dejarle en la calle como un perrito cualquiera, ¿no? Bueno, sí, ya sé que se fue por su cuenta. Yo cumplo con avisarte. Si cambias de opinión, me das una llamadita, ¿sí? Chao. No importa, tía. Igual no me regreso. Prefiero vivir en la calle. ¿Qué tal la comidita? Riquísimas gracias. Qué bien. ¿Quieres quedarte a vivir con nosotros? Sí, tía, le dije. Sí. Me da mucha vergüenza. Pero le dije que sí. Me quedo. Antes, muerto que regresar a la casa de mi padre. Aquí está la historia de mi vida. Le pido que, por favor, lo lea. Gracias por su confianza. Pero, ¿por qué no se quedó a vivir con su tía? Los años de colegio los pasé con ellos. Ya lo dice el refrán. Cada gallo en su gallinero. Mi tía... Mi tía fue buena. Realmente me trató como si fuera su propio hijo. Pero mi primo... Mi primo siempre me miraba como una piedra en el camino. ¿Qué susto, oye? El primito, el rey de la casa. ¿Qué? Oye, Carlos, ¿qué te pasa? No te hagas el idiota. Tú sabes qué es lo que pasa. Ay, de nuevo. Camisa nueva. Pleno, loco. Wow. Sí, pero es modelo. Ya basta, Carlos, déjate. ¿Qué? ¿Vas a fregarme? ¿Vas a fregarme en mi propia casa? Ya estate tranquilo. Ya vas a ver. Cuando venga mi mami. ¿Mi mami? ¡Mi mami! Yo estoy cansado de que me quiten la mesada por tu culpa. Querida tía, nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me voy porque no quiero crearte más problemas. Perdóname, pero Carlos tiene razón. Bastante has luchado por mí y es hora de que salga adelante trabajando. Te quiero mucho, Wilson. ¡Wilson! ¡Vaya, Wilson! Tengo que irme a mi casa. ¿Tu casa? Estás loco. Y ya se te olvidó que peleaste con el primo. Dale, ponte eso. Dale, ponte eso. ¿Para qué? Es tuya. Te la regalo. Yo voy a irme a comprar un poquito de ropa nueva. Así que... Nos vemos, ¿eh? Nunca en mi vida había visto tanto lujo. Nunca pensé que el Hernán viviera así. Oye, pendejo, deja eso. Hernán, ¿esto es droga? ¿Y qué creías? ¿Que eres tonto o qué? ¿De qué crees que hemos estado viviendo? Pero, ¿cómo ibas a ver? Tenías que venir de puro metícheno. Tenías que venir a joderla a todo. Ve. Cuidado. Se te va ya la lengua. Pero, ¿cómo me dices eso, Hernán? Yo nunca podría delatarte. Primero muerto. Primero muerto. No es que, loco. La culpa fue mía. No debí haber dejado... la coca... en cualquier parte. Si se enteran los jefes, me crucifican. Y a ti también te toca. ¿Y a mí? Claro. Después de todo, metiste la pata. Ahora eres cómplice. Y si yo caigo, tú caes detrás. Ella está. Donde siempre. Sí que es puntual este negro. ¿Qué? Anda, gordito. Lúcite otra vez. Ven. Te espero en otra esquina. Ven. ¿Estás en frigo? ¡Alto, policía! No. No había nada que hacer. Me cogieron, como se dice, con las manos en la masa. Pero aquí dice que para entonces usted tenía solo 17 años. Sí, yo era menor de edad en ese entonces. Fue por eso que me enviaron al reformatorio. Le juro, por Dios, que nunca hubiera querido ensuciarme las manos. Ni mucho menos que mi madre se enterara de esto. Pero eso es apenas el comienzo. Lo peor viene después. Le pido de favor. Le pido de favor que lo lea con detenimiento. Así lo haré. Oye, no te vomitarás de fijadito, ve. Ven, ven, ven. Sal afuera, sal afuera. Sal afuera, sal afuera. Ven, sal, 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 sal. Es como le hiciste al carro, a este pendejo. Oye. Oye, ¿dónde te metiste? Oye. Oye. Mija, venga a bailar con tu papi. ¿Qué haces aquí? Se te olvidó que esta también es mi casa. Ah, no es cierto. Te fugaste, ¿no? Me fregaste. Me fregaste, Hernán. Me dejaste abandonado con los chapas. ¿Y qué querías? ¿Que me dejara agarrar? Ya te conozco. Ya sé quién eres. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Atrás está mi pelada en el baño. Wilson, ñañito. Ve, cuando estabas fregado, yo te eché una mano. Viniste a vivir conmigo como un rey, ¿no es cierto? Te arreglé con los jefes. ¿Para qué? Para que ganaras plata. ¡Harta plata! ¿Y qué? Si te jodiste. Por menso. Eso es tu culpa, loco. Ahora los chapas deben andarte buscando. ¿Y a mí? No tienes con qué fregarme. ¿Me copias? Te llames. ¡No tienes conmigo! Que Dios te bendiga, hijito Que te guarde de todo mal No le digo que no A veces flaqueaba Aquel día se cumplían siete años que escapé de mi casa Tenía muchos deseos de ver a mi madre Pensé regresar Pero seguía lleno de ira contra mi padre Y quería demostrarle a Hernán Que era capaz de valerme sin él ¿Me da trabajo, señora? Eh, le limpio la tienda Aquí no hay nada Ándate a otro sitio Ándate a otro lugar Vaya, vaya, vaya Entonces pasa la plata, bruja Muévete Dame la plata Ladrón, ladrón, Agustirio Me robaron, ladrón ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Mamá 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 Mi mejor regalo eres tú Has crecido Estás tan guapo Ay, qué elegante Dios mío Pero ven, ven Ven, ábrelo No Estoy aquí Estoy aquí otra vez Está una belleza Dime ¿Cómo gastas tu platita en eso? ¿En dónde estás trabajando? En... En una empresa de químicos En Guayaquil Sí, yo... Yo soy gerente Ay, gracias a Dios Gracias, Dios mío No le harás caso Ya sabes Nunca da su brazo a torcer Pero en el fondo te quiere Sí Pero bien en el fondo Por eso estás bien Porque llevas siempre a Dios contigo Siempre Ay, Dios mío Gracias Nunca me hubiera imaginado Que mi hija sería gerente ¿Qué importaba una mentira? Si con ello la hacía feliz Y a mi padre igual Ni de lejos le afectaba Para entonces ya me había acostumbrado A la plata fácil Unas veces vendiendo pasta Otras robando carros A la final siempre lo supe El que la hace la paga Y a menudo Vaya que también me tocó pagar Los años de pelado Se me fueron entre las manos De sentencia en sentencia De fuga en fuga Así De una Sin darme ni siquiera cuenta Entonces de acuerdo a su opinión ¿Cuándo y por qué decidió cambiar de vida? ¿Quién sabe? Nunca me he puesto a pensar en ello Pero Creo que Llegó en forma de De señal Una señal que Bajó desde el cielo ¿De dónde sacas toda esa plata? ¿Por qué tienes que estar todo el tiempo armado? ¿Por qué no conozco tu empresa? Por Dios santo, Magui Ya te he dicho miles de veces Que la oficina principal Queda en Guayaquil Y yo aquí soy Qué sé yo La oficina Tú no me respetas Crees que soy tonta Deja de repetir lo que ya no creo Yo no te entiendo realmente Tenemos toda la plata del mundo Te trato como si fueras una princesa ¿Cuántas mujeres darían todo lo que tienen Por estar en tu lugar? Yo no sé Por Dios ¿Qué te preocupa? Sí es cierto Vivimos como unos reyes Tenemos toda la plata del mundo Pero en la vida no todo es plata, Wilson Mi mamá tenía razón cuando decía que hay cosas mucho más valiosas Como la transparencia La honestidad Cuando se tiene eso No hacen falta pistolas Las mujeres siempre lo saben Y me quiso prevenir a tiempo Pero no la escuché Estaba confiado en mi experiencia Y la confianza, señor Es la madre del peligro Magui, por favor Por favor, no llores, mi amor Mira Te prometo que voy a salir en libertad Wilson, estoy embarazada ¡Ay, ay, 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 ay! Marí Por favor Tienes que llevártelo de aquí ¿Entiendes? No quiero Que mi hijo entre aquí No quiero que me vea aquí en la cárcel ¿Entiendes? Tienes que llevártelo Por favor Tienes que llevártelo ahora ¡Vamos, tienes que llevártelo! 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 Dígame, ¿cómo fue que salió antes de cumplir su sentencia? Bueno, la verdad es que me rebajaron la pena por buen comportamiento. Pero ya veo usted, a pesar de eso, la gente nos discrimina. Sí, es una pena. Pero con las artesanías parece que le va bien, ¿eh? Sí, bastante bien, sobre todo los turistas son los que más me la compran. Ok. ¿Está bien? Sí. Ok. Gracias. Sí, y gracias a Dios, hoy puedo decirlo a Ramiro, con las manos limpias. Le felicito y le auguro un buen porvenir. Gracias, Ramiro. Le agradezco por todo. A usted, gracias por confiar en nosotros. La historia de Wilson Lamar nos deja dos lecciones concretas. El maltrato intrafamiliar y el abandono del hogar le condujeron por un camino erróneo. Sin embargo, sentimientos profundos como el amor y la paternidad le permitieron cambiar un destino que estaba predispuesto a la transgresión. Por eso esta historia es una prueba irrefutable de cómo la virtud y la esencia humana pueden vencer al crimen y al delito.